Tenemos una oportunidad histórica este 23 de marzo. Yo los quiero invitar a que seamos responsables. Esta es la oportunidad de romper un ciclo que se repite. Cada vez que cambia el presidente de la asociación, aquí cambia todo. En los últimos 30 años, eso es lo que ha pasado. Cambian los equipos, se cambian los materiales, se despiden funcionarios, se desarma la mesa para volverla a armar de nuevo. Eso no nos puede pasar más. Este es un llamado de atención en nombre de mi generación para que no nos pase de nuevo. Y para lograr esto, para lograr esto, si es necesario que en este momento reconozca yo con mucha humildad los errores que en el proceso de renovación se han cometido, los reconozco. Porque a partir de abril, juntos vamos a seguir trabajando por una asociación grande, moderna y participativa. Vamos a convocar al Consejo Consultivo, a los expresidentes de la asociación, para que nos ayuden a unir la casa. Vamos a invitar a todos los candidatos que han participado de este proceso para que juntos firmemos un acuerdo guía y scout de cumplimiento del plan estratégico. La asociación está en nuestras manos. Denos la oportunidad. No tengan miedo. Vamos para adelante. Vamos con todo.